como siempre lo dejan del día que el sacramento es un sacramento y que no se tiene que hacer no es porque es algo personal pero tiene que yo le dije lo voy a pensar como los dos minutos exacto eso es lo que yo ya lo había pensado desde antes o por los regalos como dice ah regalos yo ya no había pensado porque si me llevo a casar por la católica ya no voy a andar en esas vueltas pero cuando te casas por la iglesia católica igual tenés que andar en vueltas de confirma para cuando se casas y no tienen si vas a ir adecuado a tu corazón te vamos a meter es el cubo negro jajaja mande que si los partidos así como usted usted no se lo van a hacer de mi que me van a llevar chineado así no 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 tiene un año por lo menos de charla pero fíjese que yo eso es lo que he querido evitarme entonces porque ya ya tengo lugar y allá bueno hasta ahorita va según pero es que en san salvador va va que eso manda no porque mirame la seña porque un día de charla y ese mismo día le hacen todo a uno pero es que allá en san salvador mirame la seña va claro tonto porque esa es corrupción prácticamente pues si pero como por ejemplo esta hermosa y ella no quiere hacer tanta charla porque si no ya sabemos aquel caso de aquel caso no pero lo que se refiere a la grisenda a aquel caso de aquel caso vea osea por ser iglesia católica se supone que la iglesia católica es una sola entonces todos tendrían que hacer la misma regla a eso se refiere la iglesia pero no todas las iglesias son así porque hay iglesias que son diferentes osea no hacen lo que deberían ser pero yo siento que si es católica, católica, católica tendrían que hacer lo mismo bueno porque eso eso ahí lo violan dicen las leyes, las leyes violan las leyes que vos te dejaste no las leyes violan dicen osea se saltan pues los reglamentos que tienen que ser ya le digo no de la mayoría de iglesias porque yo ando averiguando de iglesias en iglesias y ando yo preguntando no si en la mayoría han dicho que son 4 meses, 6 meses como dice don Miguelito y en otras hace incluso un año como dice él ajá es una vez al año pero son 10 charlas son 10 ai dios no fue del video x4 when's that no? gracias que bonito que sea tu padre pero ese como se llama ah este es Fernando me dice el padrino el padrino hay que vino dejar saber y no venía a bautizarlo y porque no creo que te chide como cuando chide a los niños es bueno buena decisión si porque yo a las personas que les he contado todas están bien contentos es solamente carne la línea así dice el que nace de la carne es carne o sea que vos como no sabes yo como es que dejo carne quiero que de carne es que vos básicamente vos básicamente sos como te digo por ejemplo exacto yo no le quería decir eso pero ajá algo así como un colibrí bien bonito o como un chucho ya mira por eso le dije un colibrí porque eso es bien bonito hay que un gavilante más bonito no o como mira ajá puro sapo igualito entonces entonces te nos vas a bautizar ¿cuál es el persinado? ve no como siete veces si es de aquí así es el persinado este es antiguar este es antiguar este es antiguar este es antiguar y personal de las tres cruces Jesús por la señal de la santa cruce de nuestros enemigos de nuestros enemigos amén y depende de tus pecados cuando te bautices también tenés que después de como vas a hacer todo mira mira a ver vas a ir a rezar te tenés que aprender todos los creces el chiquito y el grande ajá porque dicen que son dos creces pero a mí me dijeron que hay una no me van a agarrar al chiquito no pero dicen el creado grande es larguísimo no pero ya me di como ya me ha averiguado bien y ya me dijeron que ahí no ah no hombre yo no sabía eso que el creado el creado grande es larguísimo dice y el chiquito es bien corto ajá bien raro no pero dicen que en la en la para la cocina y la chucha y la chucha te va prenda porque piense que allá en la parroquia de guayabal bueno los que están en el colegio que está en la iglesia a ellos si les exigen digamos cuando por el día de la madre cuando hacen las primeras comuniones y todo digamos que antes previo a que pasen a hacer todo eso el padre o el que les da catecismo les hace un examen y si no lo pasan no se lo pasan para eso de la catecismo eso yo recorrí de la catecismo de la palabra de la palabra a mí le aprende a uno todas las las oraciones ajá las aves marías todo a mí la oración que me gusta es la que dicen cuando están en los rezos de un difunto que dice arca de la alianza arca de la mañana arca de la mañana arca de la mañana de la mañana de la mañana de los enfermos de los jugadores de los lucianos y todo eso ajá si muy bonita viera que bonita es cuando la cantan así como si me encantado mira la mesa por eso el fruto de los enfermos y ahí en la verdad que en el naranjo hacen eso ¿verdad? en el naranjo cuando anda uno con las candelas ajá mami cuando uno cuando hacen la fiesta de la alianza o que hacen la vigilia pascual también cantan eso bien no pero también cuando uno anda con las candelas cuando uno va con las candelas en el rosario en el rosario las cantan pero cuando uno está en el y cuando uno va con las candelas es el sábado de gloria que cantan gloria a medianoche ah no pero es el sábado de gloria por eso que entran la vigilia pascual no yo digo cuando hacen en la iglesia cuando son las fiestas cantan eso que uno va también con cuando se hace la adoración de la santísima ajá o sea cuando se camina desde la iglesia van hasta la cancha y vuelven ajá ajá cuando ya se quede en la iglesia ya exacto esa 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 me encanta me encanta a los rezos porque allí siempre canta la vida este no es muy normal va eso ya una pregunta y si digamos si no estuviéramos así ahorita grabando va vos estuvieras así como estás ahorita aquí platicando con nosotros Mira, ves que bonito Vieras que bonito se pone cuando uno se pone a platicar Así de la vida Ajá Él, 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 él Porque Mira, la niña Blanquita Verdugo Hasta me conoce ya a la hora del café Ya va a tomar café, me dice cabalito a las cuatro La que dijo Todavía Y estaba reclamando el regalo Porque era las nueve y no se levantaban ¿Aquel día? Ajá ¿Me dio?